Dicen que BlackBerry tendría el sistema de mensajería instantánea más seguro del mundo. Ya les contaremos por qué. Bienvenidos a Allomagic Express de hoy. BBM Protected sería la nueva tecnología que BlackBerry añadirá a su tema de seguridad en el sistema de mensajería BlackBerry Messenger, o conocido por sus siglas como BBM. Esto fue presentado en el evento de BlackBerry Experience que se llevó a cabo en Washington, Estados Unidos. BBM Protected lo que hará básicamente es codificar de manera distinta cada uno de los mensajes que se envían entre los usuarios, maximizando la seguridad por escrito y no por conversación como lo hacen prácticamente todas las plataformas de mensajería instantánea. BBM Protected estará disponible solo para usuarios empresariales desde junio. Samsung nuevamente pierde en la corte frente a Apple y esta vez en un tribunal internacional, ya que la AIA declaró culpable a los surcoreanos por infringir patentes de la compañía La Manzana, en específico el efecto rebote que tiene el sistema operativo, el cual tú notas cuando te desplazas en una lista y llegas al final de esta. Por ejemplo, la lista de los contactos de tu teléfono. El tema es que Google también estaría dentro del saco ya que ellos son dueños del sistema operativo, pero los gigantes de Mountain View están tratando de zafar de esta situación diciendo que no son responsables de lo que haga Samsung. La sentencia de la AIA fue apelada por Samsung. Esto significa que aún no tendría multas, pero se habla de aproximadamente mil millones de dólares. LG G3, el próximo teléfono insignia de la subcoreana LG, ya no es ninguna sorpresa. Por lo mismo, se comienzan a conocer especificaciones de lo que será este equipo y sus accesorios. Y respecto a esto último, uno de los que más destacan es su nueva funda. Se trata del Quick Circle Case, el protector que tendrá el LG G3 con una ventana circular, la cual, al tener el teléfono tapado con ella, contará con una interfaz propia para acceder a distintas funciones como activar la cámara frontal. Funcionará de forma independiente y por lo mismo tendrá su propio SDK para que los desarrolladores construyan aplicaciones especiales. Quick Circle Case estará disponible en negro, blanco, verde agua, dorado y rosa. Hasta el próximo lunes, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para ver todos los capítulos de Express. Que tengan un buen fin de semana.